Seguimos informando, un dirigente deportivo y exjugador de fútbol fue hallado muerto en el interior de un hotel en el centro de Guayaquil. Como nos cuenta Bessigranja, la policía aún investiga las causas de este misterioso fallecimiento. Narciso León Ruiz, conocido en el ámbito futbolístico como Papaniño, fue presuntamente asesinado este sábado mientras estaba en la habitación del hotel donde se hospedaba, ubicado en las calles Vaquerizo, Moreno y Junín. Parece que le han dado pastillas, porque él traía todo el dinero, estaba con un amigo y dos amigas supuestamente. En medio del asombro, su cuerpo fue hallado por personal del hotel donde se alojaba, para la coordinación de un encuentro deportivo que realizaría este domingo en el Coca, en la provincia de Orellana donde laboraba. Porque son las fiestas de allá del Coca, es que nos llevaba a ir a la perfecta, pero él era el encargado, él era el empresario. Personal de criminalística acudió hasta el sitio para el levantamiento del cadáver. Hemos encontrado que el señor aparenta muchas maculaciones producto de vómito debajo del organismo. Al momento nos estamos trasladando a medicina legal para verificar si tiene algún tipo de herida en vista de que se encuentra envuelto de este tipo de maculaciones. León Ruiz trabajaba para la prefectura de Orellana, organizando actividades deportivas. La policía investiga si lo mataron para robarle el dinero que contaba, para ejecutar el clásico del astillero, Barcelona vs. Emelec, entre exjugadores de ambos equipos. La policía continúa las investigaciones para esclarecer la muerte de este exjugador de fútbol que militó en la década de los 80 para el club Sport Emelec.